Ok, ahí andamos, a ver pues, así arrancamos por acá humildemente En las guitarras y en el bajo y en las voces Su grupo, Sangre de Rancho Ahí nos pueden seguir en las redes sociales si les gusta ¡Alzamos! Me voy a colitar las venas Para demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba No importa si por ti muero ¡Songre de Rancho! Ya no hay un que pruebas tarde Por eso me he decidido Aquí termine la existencia Si entiendas que te he querido A ver ingeniero, un monitor para abajo viejo, por favor Y así se baila San José del Cabo, pariente Y saludcita la buena como el ciego por ahí viejo ¡Songre de Rancho! ¡A bailar raza, así se odilla! Ya no hay un que pruebas tarde Por eso me he decidido Aquí termine la existencia Que entiendas que te he querido Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida Ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo A mi vida en el mundo traidor Porque tú dieras toda mi vida Para el amor de esos cariño y valor Quiero que me digas Quiero que me digas el saborcito de mi vida Y yo te quiero con locura Pero pronto Con pasión Yo te correspondo Y todo y todo a mí Que de todos los panas quieras Demostrando De mi amor Para mí no acabarse la vida Cuando tú y yo te quiero con locura Cuando tú y yo no quieras mi amor Porque tú dieras De mi vida en el mundo traidor Gritando a tu hombre Y todo el calicor Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor Porque tú dieras toda mi vida Para el amor de esos cariño y valor Quiero que me digas el saborcito de mi vida Y yo te quiero con locura Pero pronto Con pasión Yo te correspondo Y todo y todo a mí Y todo el calicor Quiero que me digas Sin demostrarlo De mi amor Así se baila Parientes Eso es todo Viejo Con sus amigos Sangre del Rancho Con ustedes Aquí se conoce el cabo El ritmo de cumbia Sinaloense Que la baile Que era la viejo Se se baila Desde en abuelo Vengo Dicen que nací en el roble Pues de que soy arriero Pues de que se los separa Si les doy su sanguero Ya verán como se para Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siguen a la tambora Que me toquen el carite Es un ser niño perdido Y por último El sabido Que se vea Como le brinco Ay mamá por Dios Me dicen el morado Pero en eso no la tengo Todos me dicen el negro Soy negro pero con suerte Porque se me salta un gallo Y no me le rasguen al fuerte Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siguen a la tambora Que me toquen el gelite Después son niños perdidos Por último el chorrito Pa' que vean Como le brinco Ay, ay, ay Hoy mamá por Dios Ay mamá por Dios Eso ¡Adi, adi, 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 adi! Soy del Vero, Sinaloa, donde se rompen las olas Me gusta en la gente sola y que no tenga marido Para estar comprometido cuando resulte panzona ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo quisiera que mis suena fueran una cachorra pa' agarrar en las pedradas y quedarme con mi novia. Bienvenido el Padre Navido ¿Dónde está su esposa Navia? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido La hija del Padre Navido De mi que te da de Chirumbé Vale pues Arriba ese pateado por ahí Para que levante el pervaderón la raza Al cabo que está bien seco ahorita Si se levanta macizo el pervaderón Vale pues avanzamos ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ahí va la loma del mar Me dice los que la vieron A mí ya no hay falta mía Si ya mis burros se murieron Ahí va la loma del mar Me dice los que la vieron A mí ya no hay falta mía Si ya mis burros se murieron Desde que ya hasta yo lo decía Si no fuera por la loba Que nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se piensa que tu marido No te quiere como yo Ahí se baila el ritmo de cumbia, pariente Sacra del rancho por ustedes Saludé el cabo, pariente Mario Pre Pinarse el bate como decimos por ahí, viejo Barrio San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde se pasiona loba Con todita en las cantinas Barrio San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde se pasiona loba Con todita en las cantinas En que ya hasta yo lo decía No fuera por la loba Que nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Y avanzamos Ay, 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 ay Mírame, mírame, quédeme, pésame, 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 morenita Mírame, quédeme, pésame, morenita Mírame, quédeme, pésame, morenita Mírame, quédeme, pésame, morenita Mírame, quédeme, pésame, 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 p Ventana, dulce y madurita, que me está diciendo que besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada, y así me lo dijo mi morenita, que me está diciendo que chupa, que chuca, que es más sabroso, que besa, que besa no sea dioloso, y así me lo dijo mi morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiere, bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita. Eso es todo viejo. Para que lo valen de pechitito como el circo polígrafo. Eso. Lo primero que miré, nomás al cruzar la puerta, fue aquel hermoso par de piernas conmigo. Cubiertas con medias negras, desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas, prometiendo con sus ojos, noches de pasión eterna. Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa, me acerqué y le dije hola, puedo invitarte una copa. Ella dijo al cantinero, champaña por favor, y yo le dije a mí un tequila, pero que sea del mejor. Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo. Cuando le dije bailando, dijo claro porque no, su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó, y después de dos canciones en la boca me besó. Chiquitititititita. Y decía que no, chata la trompita alzada. Ayer en un hotel de paso las medias negras volaron, también volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron. En sufrir de comunión, nuestros cuerpos se juntaron, quisimos amarnos más, pero la fuerza nos faltaron. Desperté como a las naves, no sé qué hora se marchó, solo había unas medias negras que me dejó en el burón. Reboscando en aquel bar, pero ella nunca volvió, me dejó a sus medias negras, pero mi alma se llevó. En el bar, pero ella nunca volvió, me dejó. Y ya quedó en el bar, pero ella nunca volvió. Lefto en el bar, pero ella nunca volvió. En el bar, pero ella nunca volvió. Y ya quedó en el bar. Y ya quedó la cara. Voy a pasar y pasar, todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá, ¿quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te moleste, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Vamos a ver si canta la gente por acá Ay chiquitita, alzó a ti, a tu ventana Oye, el ruego, el hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Claro que sí que voy a seguir pasando y pasando Por tu casa chiquitita ¡Ese es todo viejo! ¡Sangra del rancho con ustedes, amante! ¡Ese es todo viejo! Espero no te molestes, porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye, el ruego, el hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Sale pues, por ahí avanzamos con más Claro que sí, un saludo Para todos, claro que sí Viejita pero bonita como decimos por ahí viejo Salud para el número 20, claro, sí con mucho cariño Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se me había secado Lo desangraba poco más de mi fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena Y de tanta pena Que hasta el sol se me apagó Y llegaste tú Y volví a vivir mi cuento a los 40 Y en esos años, otra vez, mi adolescencia Y al confesarme traicionó la intimidez Y llegaste tú Aquí por dentro tu veía Me torturaba Volví a llorar el corazón Que no llorabas Y al fin mis labios Se mojaron otra vez Cuando la esposa de este mundo no era mía Y ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena Que hasta el sol se me apagó Y llegaste tú Y volví a vivir mi cuento a los 40 En esos años, otra vez, mi adolescencia Y al confesarme traicionó la intimidez Y llegaste tú Aquí por dentro tu belleza Me torturaba Volví a llorar el corazón Que no llorabas Y al fin mis labios Se mojaron otra vez Ahí quedó con el sudo y con todos los 40 Con mucho cariño Sacra el rayo Dios los bendiga Y estamos, Maríbala Para servirle, viejo Que la benitita cierra con el 5 por el 20 Así se baila, viejo Suena pues Mi juventud de los 40 También de los temas solicitados por ahí Avanzamos con más música Para todos los gustos Por ahí también Se llama Que Lucero Y suena y dice más o menos También Bailadito, ranchadito y bonito Vámonos Porque ya está Guerrero Y a Gonzalo Azo Claro que sí, pariente Ay, yo en el cachecito Y a Gonzalo Eso Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Eso Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Tu magia negra y el bella Quédate conmigo esta noche Y hagamos una fiesta Bajo la luna llena Volveremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana Se tapa la champaña Si queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Me saque el lucero Que brilla en el cielo Que es el que concede Los tres millones de Dios Amor Hoy le pedí por ti Que esta noche Que esta noche vinieras Si conmigo estuvieras Que ni siquiera Así Al vuelo el lucero Cuidele tres deseos Mientras yo te miro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realice Lo deseos que pediste Que si has pediste Que si has pedido Bésale pariente Ay, Julia ¿Cómo me dejaste esta noche, chiquita? Subo con mucho cariño ¿La bailaste, Villa Bulares? Al vuelo el lucero Pidele tres deseos Mientras yo te miro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que esta noche vinieras Si conmigo estuvieras Que siquiera Así Al vuelo el lucero Pidele tres deseos Mientras yo te miro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Y a ti se te realice Lo deseos que pediste Que si has pedido Que si has pedido Se le puede Con esta nos pedimos Se llama el manicero Pa' que lo bailen Pa' que lo gocen How or no? Para que la quiebre Viejo Báilala, báilala Eso, eso De repas de cumbia Manicero Que se quita el ferrillito Como así Como así Como pariente Teo, 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 teo Y un saludo A todos los cantineros Que nos están acompañando Con aquel hijo Teo, 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 teo Vuelta, 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 vuelta ¡Eso! 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 y que se ves abajo compapicho eso avate la perra como que se muere llego eso un saludazo un saludazo para Leti con mucho cariño salga del rancho suele compa Pablo eso baila el ritmo de Cumbia el manicero para irme suele ser requinto compa eso 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 viejo rego de Cumbia el manicero rego de Cumbia el manicero y adiós y adiós los cabos perines y adiós los cabos y adiós los cabos sangre del rancho oficial eso es todo cariño ahora lo inscribimos el ritmo de Cumbia con el manicero con ustedes por ahí viene el mamúcito para que estén bailando A eso va a ser el zarraquinto, es cierto, pariente A eso Ritmo de copia Maricero, sacra del rancho Eso, 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 eso Eso, 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 eso Uy, 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 uy ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!